¿Cuántos artículos de la Constitución se reformarían para esta ley general y por qué general y no nacional? ¿Hay temor de que se concentre, de que no se acuerden los estados? No, no, en principio para poder darle entrada a la ley general se tendría que reformar un solo artículo, pero vamos a aprovechar algunos otros planteamientos que pondremos a consideración para poder fortalecer el marco jurídico constitucional en materia de protección hacia personas defensoras y hacia periodistas. Empezando con cada artículo, con el uno que mencionabas, con el primero. Bueno, el primero es el 73, reformándose ese ya pudiera darle vida a la ley general. Esa reforma estaríamos generando una postura institucional esta misma semana a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y trabajar en conjunto para que en el segundo periodo de sesiones, a más tardar septiembre, podamos presentar ya una iniciativa de ley general que va a ser recogida de muchos diálogos interinstitucionales con familias, con víctimas, con periodistas, con personas defensoras que tengamos en todo el país en entidades federativas y de forma presencial. Y, por ejemplo, mientras el crimen organizado ponga y quite autoridades, ¿se puede funcionar esta ley? Porque vemos que a nadie le escapa que el crimen está detrás de muchas autoridades. Entonces, ¿cómo investigar, cómo sancionar? Y vemos que eso que se le ha llamado como la ruta de la miseria a Oaxaca, Guerrero, Chiapas, son los estados que más infringen la ley, que no cumplen, que las autoridades, empezando por los gobernadores, son apáticos a esta realidad. Mira, yo creo que hay que poner muy en conciencia los alcances de esta ley general. Esta ley general es de protección y va a fortalecer el bienestar en esa materia, tanto de personas defensoras como periodistas. Pedirle a una ley general de esta naturaleza que resuelva los problemas más álgidos que tiene el país, yo creo que será irreal. Creo que hay muchas otras agendas en materia de derechos humanos que hay que seguir trabajando, que hay que seguir fortaleciendo y sobre todo, hacer conciencia de que estamos en un país federal y que hay otros dos órdenes de gobierno que tienen que asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal y como lo marca la Constitución. Pero no lo hacen, no lo hacen, pues no cumplen con esa ley. Vemos en Oaxaca que incluso de las personas que han sido agredidas tienen la protección y ni así se respetan. Habrá que exigir, habrá que exigir una posición de Estado, porque insisto, sin una política de Estado en donde estén inmersas autoridades federales y municipales, es difícil construir una visión nacional e integral para que pueda tener un efecto desde Quintana Roo hasta Baja California. Ajá, pero la presencia del narco en los gobiernos, bueno, ¿quién me han organizado? No, no, señor. En los gobiernos. ¿Qué dice? Tú sí vas, tú no. Vimos en este proceso qué pasó, a cuántos agredieron, a cuántos asesinaron de candidatos porque no se alineaban. ¿Cómo se puede exigir a los municipios, como mencionabas? Mira, no es un tema, materia que me corresponda debatir ni opinar, porque la ley general es en torno a periodistas y personas defensoras de derecho humano. No tiene nada que ver con lo electoral o con las y los candidatos. Y tampoco intenta resolver el problema del narcotráfico en este país. No, no, no. A lo que me refiero que la información que surge de esto es como que lleva a las agresiones a los periodistas, porque no quieren que se difunda o que... Por supuesto, es una realidad. Y en muchas entidades federativas habrá que seguir, a la vez de que fortalecemos estas políticas, seguir fortaleciendo las actividades de prevención y de seguridad en los tres órdenes de gobierno. Recordemos que ningún tema es exclusivo de ningún orden de gobierno. Por eso tiene que haber una correlación de responsabilidades y cada uno asumir lo que le toca en sus diferentes competencias. En los datos que dabas, que se duplicó la cifra de los que estaban bajo la protección y ahora que son casi 1.500. Así es. Esto podría decir, ay, pues qué bueno que son más, pero es peligroso, ¿no? Porque están acogiéndose más por esta agresividad que hay de estos grupos criminales en contra de los periodistas. Yo creo que es al contrario. Ojalá el mecanismo no existiera. Eso indicaría que no haya nadie quien proteger y que las autoridades ordinarias, desde los municipios, desde las entidades, son suficientemente capaces para poder parar esta problemática. Ahora, el gobierno de México, a través del mecanismo, tiene una política de apertura. Protegeremos a quien lo requiera desde cualquier parte del país y no escatimaremos ningún tipo de recurso en ese sentido. Los 2.600 millones que podría llegar el presupuesto al finalizar este efectivo, es demasiado, ¿no? Muchísimo dinero. Y hay muchos que se quejan de que no funciona este mecanismo de protección. Incluso va por México, presentó una iniciativa donde dice que hay que crear un sistema nacional de protección. ¿Ustedes compaginarían, incluirían algunas de estas propuestas o platicarían con Plan PRI y PRD? Esa es nuestra propuesta, crear un sistema nacional de protección. La ley general, eso estriba, si te fijas en mi presentación, los dos elementos fundamentales es corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en esta materia, creación de un sistema nacional de prevención y protección ante agresiones hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, emitir un plan nacional de prevención en esta materia y generar protocolo nacional de actuación hacia todas las autoridades en la protección hacia estos dos sectores. Por otra parte, funcionario, preguntarle sobre los hechos que ocurrieron este fin de semana en Querétaro. Desde la perspectiva de derechos humanos, ¿cuál es su opinión? Bueno, es un tema que está en poder del Estado. Como bien lo dijo hoy el presidente, el gobernador, ha seguido personalmente y ha informado muy bien la relación que ha tenido para poder dar respuesta a todos los cuestionamientos que se han hecho. Creo que debe haber una reflexión profunda de lo que pasó, como en cualquier otro tema, no puede generarse impunidad ante este tipo de situaciones y tiene que generarse medidas de no repetición porque esto no puede ocurrir en ningún estadio de este país. Desde la Comisión de Derechos Humanos, a lo mejor van a hacer un pronunciamiento, aparte del que ya hicieron, ¿se va a pedir una investigación? Sí, es que la investigación ya está. La Fiscalía General de Justicia de Querétaro ya tiene una carpeta de investigación abierta. Tendrá que revisarse tanto la actuación de la autoridad como la de las y los particulares que están inmersos desde sus perspectivas funciones. Las empresas que están ejerciendo prestaciones de servicios en el estadio. En fin, un diagnóstico muy amplio para revisar qué fue lo que pasó. Como se ven los videos, pues la policía no se metió en el asunto. Pero ¿va a haber algún llamamiento a estas autoridades, a la policía municipal, a la policía estatal? Insisto, es un tema que está en la competencia del Estado y seguramente el gobernador seguirá dando noticias al respecto. Pero vemos, por ejemplo, que hay muchos eventos masivos en la República Mexicana y la tónica tiende a eso, a estar violentando por cualquier motivo la agresión que se da. Incluso hoy el presidente dice que es los resabios que dejaron otros gobiernos. ¿Se vale que no se asuma? Bueno, a él no le corresponde, al de Querétaro. Pero hay hechos en los que se tienen como unir fuerzas entre las autoridades para que esto se termine. ¿Por qué no puede estar uno viendo a ver a qué hora se agreden? El propio presidente habló de la coordinación existente entre el gobierno de México y el gobierno de Querétaro. Desde las declaraciones del subsecretario Ricardo Mejía, y de ahí se desprende que hemos ofrecido todo el apoyo. Inclusive la Guardia Nacional estuvo involucrada en el traslado de muchos y muchos aficionados del Atlas hacia sus lugares, sus domicilios. Desde la vista de la Secretaría de Gobernación, ¿no sería bueno también que el presidente ya le bajara un poquito a estas agresiones, a este asustamiento que hace de que prensa corrupta, los empresarios del pasado, que siempre está calificando todos los días? ¿Eso también exacerba los ánimos de la población hacia el periodismo? Yo lo recalcaba en mi exposición, el presidente ha sido muy claro con su posición de disentir, de declarar y generar sus opiniones autónomas desde las conferencias matutinas. Es una postura que inclusive nosotros desde la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la presidencia, ya emitimos a través de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa es la postura del gobierno de México y de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Gracias.